Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ortiz, yo vivo por aquí en Taboramena, Casanare. Quiero comentarles un testimonio que me ocurrió y pues que quería contarlo. Resulta y pasa que hace unas dos semanas atrás, yo estaba desinfectando un carro con mi hipoclorito de sodio. ¿Sí? Por la cuestión de la pandemia y que nos hacen desinfectar los vehículos. Pues yo me intoxiqué con este químico. Mi cuerpo, mis pulmones no recibían mi oxígeno perfectamente. No funcionaban como era. Es increíble el desespero de no tener oxígeno en los pulmones y estaba muy mal. En muchas ocasiones, por poco me desmayo por la falta de oxígeno. También me pasaban cosas como se me adormecían las extremidades, se me adormecían los pies, el cuero cabelludo, hasta el estómago se me llegó a dormir y no lo sentía de lo intoxicado que estaba. Y pues en ese momento cuando yo sentí el desespero en mi cuerpo, que yo sentía que estaba muy mal, pues yo comienzo a orar a Dios. Y gracias a Dios yo siempre he sido una persona muy creyente en las Escrituras, muy creyente en las cosas de Dios. Entonces comienzo yo a orar y a orar y a pedirle a Dios que me sane, que me guarde, que guarde mi vida. Y así, hace unos dos, tres días atrás, no recuerdo bien, me llamó el Pastor David de Manden y oró por la sanidad de mis pulmones. Él, muy atento, me llamó, dedicó una parte de su tiempo y oró por mí. Y yo puedo decir con certeza que como para la gloria y la honra de Dios, yo fui sano. Yo fui sano a través de la oración y de la fe. Entonces pues quería comentarles el poder tan grande que tiene Dios sobre nuestras vidas. Y estoy muy feliz porque Dios me sanó, puso nuevamente oxígeno en mis pulmones, puso nuevamente vida en mi pecho. Y todo a través de la oración y de la fe. Entonces pues yo le doy la gloria y la honra a Dios. Yo sé que fue por mano de Él. Y no, estoy muy feliz, muy feliz. Entonces ese era mi testimonio, aquí es de Tauramena. Muy feliz y bendecido. Les deseo una hermosa semana, que mi Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.